Música Saludo al líder de este proyecto, el Presidente Municipal con licencia, Enrique Alfaro Ramírez. Por supuesto al Presidente Municipal, Ecto Ismael del Toro Castro. Es un honor que nos acompañe en este balance de tres años de administración a quien ha sido considerado por diferentes autoridades en el mundo como el mejor alcalde del mundo. Por supuesto que me refiero al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, don Marcelo Graff. Hace tres años nos enfrentamos al reto no sólo de administrar un municipio, sino de reconstruirlo y convertirlo en un protagonista metropolitano y en un ejemplo para Jalisco. Decidimos demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, que se puede hacer con dignidad, con principios y con congruencia. Fuimos el primer gobierno de izquierda en la ciudad y había muchas expectativas en nuestro proyecto. Si queríamos cambiar la historia de Tlajomulco, necesitábamos cambiar radicalmente la forma de hacer política y necesitábamos formar un gobierno con dignidad y con libertad. Hemos dado apenas los primeros pasos para cambiar la historia de Tlajomulco, pero estoy convencido que ya sintamos las bases para la transformación que exigía el municipio y hemos puesto el ejemplo de cómo se puede hacer un buen gobierno. El gobierno de Tlajomulco se comprometió a ser el más avanzado en materia de democracia participativa. Queríamos construir un gobierno ciudadano que demostrara que se puede gobernar al lado de la gente, que sí es posible construir una relación de confianza entre ciudadanos y gobierno. Fuimos el primer municipio de la ciudad en realizar una consulta de presupuesto participativo. Tanto en 2011 como en 2012, los ciudadanos responsables de Tlajomulco pudieron decidir en qué querían invertir sus impuestos. El 15% de lo recaudado por el impuesto predial se destinaría a las obras más votadas por los contribuyentes. Esta herramienta de democracia participativa no solo nos permitió incrementar la recaudación durante estos dos años, sino que demostró que se puede desarrollar herramientas de corresponsabilidad en donde los ciudadanos se involucran para tomar decisiones y el gobierno no solo los escucha, sino que ejecuta los proyectos que decide la población. Hoy, todas las obras que votaron los ciudadanos en estas consultas de presupuesto participativo están terminadas o en proceso de terminarse. Este es el verdadero espíritu de un gobierno que rinde cuentas. Para dar liberabilidad a nuestra visión de gobierno, otro paso fundamental fue consolidar las finanzas, que estaban en ruinas y no respondían a la realidad del municipio. Tlajomulco sigue siendo uno de los municipios más pobres presupuestalmente de Jalisco, a ser el que recibe menos aportaciones federales y estatales per cápita, al ser el municipio con la tasa de crecimiento poblacional más acelerada del Estado. A pesar de esto, logramos ejercer el tercer presupuesto más grande del Estado y consolidar unas finanzas sanas. Para rescatar las finanzas del municipio, realizamos una apuesta por tres puentes. En primer lugar, impulsamos un verdadero plan de austeridad que nos permitiera dejar de gastar el dinero en cosas que no le sirven a la gente, que nos permitiera ahorrar recursos para destinarlos a programas sociales y que nos permitiera tener proyectos en beneficio directo de la población que más lo necesita. Dejamos de gastar en viajes, viáticos, celulares, gasolina, para fortalecer los programas sociales. Los regidores se y nos bajamos el 10% del salario, el presidente Alfaro se bajó el 15% y gracias a eso, gracias a ese ahorro, el primer año logramos dar al 100% de los niños uniformes y útiles escolares gratuitos. Gracias a que dejamos de gastarnos la lana en tonterías. El problema de la movilidad que afecta a toda la ciudad de Guadalajara solo puede enfrentarse con una visión de largo plazo y con obras estratégicas. Tlajumulco, como acceso a la ciudad, asumió el papel durante estos tres años desarrollando un programa de infraestructura avial y carretera de largo alcance. El objetivo era delinear un sistema de movilidad para el sur de la ciudad. El gran reto para generar articulación vial y un verdadero sistema de movilidad para el sur de la ciudad pasaba por conectar rutas alternas eficientes en el sentido norte-sur para conectar el municipio con el resto de la ciudad. La movilidad sigue siendo un gran reto para Tlajumulco. Los avances son significativos y la ruta está trazada. Este tema nos exige de determinación y capacidad para tomar decisiones y para sumar esfuerzos. Pero también requiere de visión, planeación y capacidad técnica para enfrentar los rezagos, para atender las demandas y para consolidar una ciudad que sea sustentable. Y ese gran reto que tendrá que enfrentar la administración entrante con nuestro muy querido amigo Ismael del Toro. La mejor de las vueltas en el siguiente tramo de la administración. En el segundo paso, el primero ya está dado. Nuestro objetivo siempre fue construir comunidades más dignas, en donde pudiera regenerarse el tejido social, en donde pudiera construirse un sentido de pertenencia y orgullo. Aquí, en el centro histórico de Tlajumulco, logramos transformar la realidad con una inversión de casi 400 millones de pesos. Reconstruimos las principales realidades con concreto hidráulico y diseñamos una red de ciclopistas. Invertimos 37.4 millones de pesos para rehabilitar y modernizar el sistema de abastecimiento de agua. Recuperamos el espacio público, dignificando la plaza principal, modernizando la unidad deportiva y reconstruyendo el parque industrial de la Teja y el Agrillo, que ya está funcionando, que es el primero de la metrópoli y también este centro administrativo, con el que eficientamos el servicio a la población, dignificamos el trabajo de los servidores públicos y sentamos un precedente nacional en modelos de financiamiento a realizar el primer PPS en la historia de un municipio. En México lo hizo Tlajumulco. Un ejemplo más fue la intervención realizada en Cajititlán, en donde invertimos 33 millones de pesos, un espacio digno que incentiva la actividad económica y el desarrollo de esta localidad. Hicimos un importante trabajo para el saneamiento de la laguna, invirtiendo más de 140 millones de pesos y le dimos un nuevo rostro a Cajititlán, dando los primeros pasos para convertirlo en un polo turístico, metropolitano, que genera oportunidades y calidad de vida para los habitantes. La política social fue un eje prioritario durante sus tres años de gobierno. Buscamos darle un verdadero giro a los programas de desarrollo social, porque no se puede construir una comunidad digna, en donde prevalece la marginación y la falta de oportunidades. El primer eslabón de nuestra política social fue el reconocimiento y dignificación de las personas que más lo necesitan, a quienes apoyamos con programas sociales responsables y transparentes. Con recursos propios impulsamos dos programas de apoyo fundamentales, el de apoyo a jefas de familia y el apoyo a adultos mayores. Dos programas, por supuesto, exitosísimos en el Distrito Federal y que nos motivaron también a poderlos llevar a cabo. Al cierre de este gobierno hay muchos motivos para sentirnos orgullosos. Hemos dado los primeros pasos para cambiar la historia de Tlajumulco. Hemos demostrado que se pueden hacer buenos gobiernos, que se puede trabajar con la gente, que se puede escuchar y regresar la esperanza. Muy pocos creían que esto pudiera suceder, pero apenas hace unos meses los ciudadanos de Tlajumulco decidieron con su voto ratificarle la confianza a este proyecto, a esta visión de gobierno, reconociendo que aún falta mucho por hacer, pero que se están haciendo las cosas. Y muchas de ellas se están haciendo bien. Sin lugar a dudas, gran parte de lo que aquí hemos narrado y gran parte de esta visión de gobierno, hay que decirlo con claridad, con sus palabras, con su nombre, se la debemos a la visión de un gran líder, y ese gran líder se llama Enrique Alfaro. Gracias, Enrique. Tú deberías estar aquí, no yo. En realidad deberías estar aquí, en casa con el pueblo. ¿Qué movimiento tenemos que generar para transformar la realidad de nuestro país? Lo primero sería que dejáramos de vivir en la indiferencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos impide construir comunidad, lo que nos impide lograr una transformación de fondo. Cerraría el tema felicitando y agradeciendo a todos por dar esta batalla de que Tajo Mulco dejó de ser el patio trasero de la metrópoli y hoy nos hemos convertido en un municipio de vanguardia nacional. Gracias. 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 Gracias.